¡Hola gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, estamos en la victoria 7400 y es que estamos apenas a 2-3 días de la nueva temporada de Fall Guys Así que, madre mía, se viene ya nuevo contenido, gente, por fin, al fin No tengo mucho más que decir, la verdad, simplemente dejar un like en el vídeo, suscribiros y ya estamos en la 7400 Así que, esta temporada que viene, le daremos más caña y esperemos que haya más contenido ahí a tope para disfrutar Así que, vamos allá, vamos a jugar la partida Vale gente, primera prueba de la partida, brincos selváticos, la verdad es que bastante tocha la prueba, me gusta Vamos a darle caña, vamos a ver, salimos en buena posición, creo, salimos en primera fila por izquierda, perfecto Tenemos un caballero de lado por ahí, bueno, bueno, ojito, la partida Eh, ok, vamos por aquí, esto por aquí, esto por aquí Plancha aquí, plancha aquí, plancha aquí, perfecto Plancha, plancha, otra plancha, vale Ok Vamos, chilling Creo que he visto el caballero de lado por ahí detrás mía, creo No estoy seguro Uy, 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 buah, que corto, me he quedado ahí, tío He saltado como muy pronto en este Sí, ha pasado el caballero dorado ahí Y yo segundo, ahí estaríamos Vale Me queda como muy corto en el primer salto, lo he notado Vale, pues nada, vamos a la siguiente prueba, gente Let's go, vamos allá Vale, segunda prueba, gente, fábrica frenética Eh, respawn Bueno, el respawn creo que es bueno para ir allá, por aquel, ¿no? Tiene pinta Si hacemos así Perfecto Para mí este Este de aquí no lo pillo ni flipando Y ahora subimos, bueno, a ver, subimos si puedo Si me dejan Vale, la clave es quedarse en este botón Todo el rato Y mirar lo de alrededor A ver Que se ponga algún amarillo Este de aquí, perfecto Un punto Volvemos aquí Saltamos a este Mierda, no lo quitan Vale, vamos a volver a nuestro punto De inicio, aquí Vale Tenemos Este, este es mío No llega nadie Ahora mismo me lo quita, bro Ahora mismo, ahora mismo Ok El de ahí abajo No lo pillo Ese de ahí lo van a pillar Vale, el amarillo este es mío Nos queda uno A ver si se ilumina alguno aquí cerca Vale, este es mío Vale, Ptis Pues el caballero dorado no ha pasado todavía, creo, eh Ojito Vamos a expectearlo ¿Dónde está? Aquí está 3 de 5 Faltan 5 personas Ay, qué suerte tú Qué suerte, tío Han salido 2 justo Qué mala suerte Casi no clasifica, eh Quedaban 2 solo Así que nada Vamos a la siguiente ronda, gente Vamos allá Bueno, vamos a ver Siguiente prueba Tenemos por ahí al caballero A ver si se muere Estaría guay Vamos a pasar por abajo Bueno, me he comido ahí el palo Perfecto Aquí saltamos Hay que tener cuidado Seguramente vayan a agarrar Uno muerto de momento El caballero agarrando a la gente Por lo que veo El caballero modo full pesado Vale Esto por aquí Vamos a intentar seguirle al caballero Vale La piña va volando, la verdad El caballero va a ir a agarrarme ¿Se ha muerto? Le ha dado el palo, eh No, está ahí Esto por aquí Ha muerto 3 Ojo Adelantamos a la piña Venga, piña Ahí te quedas Voy volando Bueno, pues chilling No tengo nadie cerca, tú Vale No ha muerto ni la piña Ni el caballero, creo Porque estoy fijándome en la fit Y no los veo morir Vale, uno más Y falta Falta uno solo Esto por aquí Creo que tengo al caballero detrás Puede ser, ¿no? Vale Pues listo Bueno, vamos a la final No sé cuántos somos Pero puede ser final fácilmente esto Pues no, no es final todavía Somos 12 personas Seguramente toque otra prueba más Así que vamos a ver qué toca Vamos a por la win Vale, vamos allá, gente Siguiente prueba Clasificados 8 personas Solo se eliminan 4 Vamos a ir por aquí Chilling Perfecto Saltamos Hay que ir por Uff Qué mal está todo, ¿no? Aquí no llegamos ni flipando Con el ventilador Vamos ni Borrachísimo Eh, qué mal está, tío Qué mierda Eh, el siguiente Bueno, el siguiente se termina A ver, voy a mirarlo desde arriba Desde ahí Desde el medio Bueno, desde el medio Desde la izquierda El todo, ¿no? Está bien ¿Y qué skin es esta? What the fuck ¿Qué es eso, tío? El inocente Ese no sé si lo tengo Ah, bueno Que se llega ya Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ahora Salto, plancha Llegamos Yes La piña llega Ese llega El caballero dorado También llega Bueno, la final va a ser De la De los mejores Que hemos sido Durante toda la partida Básicamente A ver qué nos toca De 8 personas Veremos Eh, falta uno más Aparte de estos A ver quién pasa Este de aquí, ¿no? Sí, ya estaría Pues a ver si decide Pasar este tío El pesado Vale, y nos vamos Para la final Vamos a ver qué toca Bueno, pues final Derrodado y hundido Vamos a ver Eh, me dan Los que Creo que son mejores Son tanto el caballero Como la piña Así que vamos a ver Si los matamos O mueren rápido Uf, que se agarra El caballero a la piña Ok Uno muerto Vale Esto por aquí El caballero muerto Buena Buena kill Nice Casi En ese salto No puede tirarme Casi O sea, es muy pequeño Madre mía El ninja Buena canasta Triple Vale Queda la piña Y este Voy a ir a por La piña Primero Vale Esto por aquí Esto por aquí Vale Esto por aquí Falta solo la piña Vaya gallo Acaba de salir Esto por aquí Esto por aquí No sé si se le va a abrir Si se le ha abierto Ok Pues de chill Pues nada Podemos ganar los dos Hostia Que no me acordaba De esto Bueno Lo que va a faltar Va a morir No me acordaba Que había eso Ahí tú En el otro lado Me pensaba Que podíamos Ganar por Eh ¿Mora la piña? Si Pues Se acabó la partida Ganamos La victoria 7400 Así que nada Gente Espero que dejéis Un like En el vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós Chao Chao Chau Chau